Te... Esta conversación ya no tiene ningún objeto ¿Qué es lo que ha pasado, amigo? Una pequeña discusión, él sacó un cuchillo y yo le pedo un tiro ¡Yo soy un científico, no un filósofo! ¡Vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Quieres respuestas? ¡Creo que digo que hay respuestas! Y esas gafas ya me gustaban Tú no fueras encantar, la verdad Pero no son de cerca ¡No soy un inútil, sé pensar! ¡No soy un imbécil! ¡Soy muy listo, intereso! ¿Por qué has podido tener gafas, la profesora? Bueno, sí, ha llegado el momento Ha llegado el momento de... Con el móvil ya no... Lo ponía a distancia, lo ponía... Ya no puedo ocultarlo más ¿Qué vamos a hacer? Mira, otro... Otro cegato Claro A ver Con las lupas Yo pedía uno Yo no sé Para darle... Para darle... No sé qué pasa esta semana Pero ya no veo yo tampoco Pero... Llevo dos días sin ver bien el ordenador Cosa que no me pasa Normalmente yo necesito las gafas estas para leer de... Cuando hay poca luz Con letra pequeña Pero... Para veros a vosotros no la necesitaba Pero llevo dos días que veo mal el ordenador Bueno, desde que estás trabajando Haciendo estas suplencias de lunes a viernes Ah, pues oye Puede ser Que tenga la lista, claro Claro, Pou De siete días currando Claro, no lo había pensado Hombre, pues... Es verdad Lo que haces... Hostia, pues me ha dado una alegría Porque digo, ya está Esto es lo típico Que ya empiezas a usar gafas Y ya todo va para abajo Y no, no... ¿Has trabajado siete días, Pou? Claro Llevo trabajando... Sí, llevo empalmando siete días ¿Sí? Bueno, hoy no Hoy no me tocaba Pero he estado... Siete días... Sí, por los turnos de vacaciones Que se dislocan, pues... Claro, profesor Ha pasado un tío Que es un privilegiado Que pasa de trabajar tres días A trabajar con lo normal Y Adrián... No, lo normal no Lo normal no Siete días seguidos tampoco es lo normal Bueno, gracias a Dios Hola, ¿qué tal? Buenas, Adrián Hola ¿Cómo estamos? Pues aquí, con los gafotas Que te has perdido Han entrado todos con gafas Esto es... Esto, pero vamos Bajada, pero... Tremenda, ¿eh? No, porque tú no estuviste Es el último programa Y el costumbrismo fue Sobre que yo pedía A alguien con gafas Para darle más peso Al cine Más peso intelectual Y Paul dijo Vale, pues yo me pongo Mis gafas de atrencho Que tenía otras Diferentes a la alta Escocia Y Kike le llamó Presumido Le llamó Que era muy cuco Te gustaba presumir Puede ser Que algo de eso haya Cuánta 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 ignonimia Cuánta difamación En fin Un tipo que está Además en una granja De De eso De intoxicación O no No sabemos muy bien Porque no No ha dado noticias No, no No hay señales, ¿no? No ha dado señales, ¿no? Entiendo que hoy No, no No se ha comunicado contigo O El hombre De chicken The chicken people No 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 va a venir hoy Creo que nos hace buenas amigas Con cat people Y Lo vamos a tener Pues allí De vacaciones todavía Bueno Merecidas Bueno Pero suerte que tenemos A A frescura Y honestidad Juntos 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 en uno En uno Pues Pou ¿Qué Qué nos has traído hoy? Pues he traído Una película Ambigua Como dices tú ¿No? Bueno He traído La mujer pantera Un clásico De Cine de terror Y una película Que espero que os haya parecido Fascinante Como en mí Digo ambigua Y aquí hice lo del género Porque he leído en muchos sitios Pues eso Que Esa mezclanza de género Que es muy ambigua En muchos niveles Incluso Que tampoco es Solamente Una película de terror La película Que siempre te hago Y que nunca Que yo creo que ahora Sí que la sabes Hoy hablamos de Cat People La presento ya 1942 72 73 Minutos Realmente Un metraje Muy 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 Pues muy Nibio Me ha llamado la atención Producción Era una producción De serie B Y que La traes Entiendo Ya no dirás por qué Pero bueno Director reputado Productor también reputado El Tandem Jack Sturneau En la dirección Y en la producción El Señor Val O Ivanovich Ya explicarás De dónde viene Lewton Esta película La has traído Por el director O la has traído Por el productor Es muy fácil La he traído Por Todo Es decir La he traído Porque me interesaba Traer a Jack Sturneau Y la he traído Porque Dentro de la obra Jack Sturneau El capítulo Con Val Newton Pues tiene una Entidad Y una unidad Específica Y que Es muy relevante Entiendo yo En la historia Del cine Y Y ya está Solo tenía la duda De si traer Esta película O yo anduve Con un zombie Que fuera Siguiente Que hicieron Estos dos Y Podía haber traído Cualquiera de las dos Pero bueno Al final Me decanté por esta Que era la que La que tenía Menos fresca Y Pero bueno No tenía muy claro Que quería traer Una película De Jack Sturneau Con Val Newton ¿Quién ¿Quién no la había visto? ¿Quién la ha descubierto En Cineform? Sí La hemos visto todo Ya la conocíamos Yo la había visto Hace muchos años Por eso Yo también La verdad es que Como dices tú Apuesta segura Había una Edición de la Criterion Y Por algo será Y Sí Y la he podido Volver A ver Es porque hace Mucho Mucho Muchos Años Igual Yo creo que La vi con 10 o 12 años En esa Etapa que tuve De fervor Por el El cine de terror De la Universal Y por consiguiente Me llevó Después a La mujer pantera Y yo anduve con un zombie Y Desde los 12 años No las había Vuelto a ver Y Me ha encantado Volver a A recuperarlas Pero que la gente No se confunda Esta no es de De la avioneta Paseando Por el planeta Esta no es de la Universal Esta es de la RKO Ah Rufaso Porque es verdad Que esta película Los que Ya somos Pues que la recordamos De que está En todos los manuales ¿Verdad? Sí Sí La verdad es que Bueno Ahora comentabais Yo es El ciclo de Van Lutton Me compré esto Hace muchísimos años Tú sabes Lo que está Este Este cofre El precio Al que ya Lo piden Está Está muy buscado Y valorado Lo que tiene En las manos Sí, sí, sí En DVD Porque no hay No hay nada Editado De Van Lutton En un pack En Blu-ray ¿No? Sigue siendo Lo que tú Tienes En DVD Bueno Pues ya miraré A ver si Tengo una cartajada Las tengo muy vistas No Esto la verdad Es que le tengo Mucho cariño Porque hace un montón De años De los títulos Que hay Y así la gente dirá Pero este Es de él Porque hay algunos Títulos conocidos De Leopard Man Ghost Ship The Seventh Victim Shadows in the Dark I Walk with a Zombie Body Snatcher Isle of the Dead Bedlam Cat People Y The Cruise of the Cat People Están Están casi todas ¿No, Paul? De Van Lutton Todas son nuevas Me parece Todas las de Van Lutton Claro Algunas con Jasturno Pero Bueno Están todas Ya lo explicaremos Ahora Todas las Las de La unidad De cine de terror De la RKO ¿No? Que fue la que Crearon Con Van Lutton Como capitán Y con toda una serie De colaboradores Más o menos fijos Entre los que estaba Jasturno al principio Y gente como Mark Robson O Robert Wise Que eran montadores Que luego pasaron A ser realizadores Robert Wise Ha venido aquí Y con Y con más Más gente Digamos De un equipo Fijo Pero era Una unidad Que se creó En la RKO Para Digamos Hacer la competencia Precisamente Al cine de terror De la Universal Que en aquel momento Pues ya eran Años 40 Ya es la segunda etapa Digamos Del cine de terror De la Universal Que no es la edad de oro De los años 30 Pero bueno Todavía seguían en boga Y entonces La RKO Hace esta unidad De cine de terror Se la encarga A Val Lewton Y Val Lewton Que conocía A Jasturno De una escena Que habían rodado juntos En Para Historia De dos ciudades Me parece que era Pues Eran amigos Y entonces Lewton Lo reclutó Para Para esta unidad De cine de terror Lo que pasa es que Después Como tuvieron tanto éxito Con las tres primeras películas Los separaron Digamos Para Como para rentabilizar Más A los dos por separado Y entonces Jasturno Pasó a hacer ya Películas De más presupuesto Pero Si, si Estas nueve películas Que tiene Lothar Son toda la Toda la franquicia De la unidad De terror De la unidad De producción De cine de terror Es que me hace mucha gracia Este concepto Es como una patrulla De De una patrulla Para hacer películas De cine de terror De la RK1 Y esta En esta ocasión Que siempre te lo pregunto Y a veces me dice Me pillas No lo sé Esta fue En el momento De su estreno En el 43 En el 42 Perdón Fue Fue todo un éxito Porque Nos encontramos Que al año siguiente Hacen El hombre leopardo Pero es que luego Hay otra Dos años después Bueno Al año siguiente Que es la maldición The curse of the cat people La segunda El hombre leopardo Con ya esturnó La otra ya no Con lo cual Obviamente Fue Fue todo Un boom Inesperado Creo que tampoco Ellos no esperaban Pero bueno Es que funcionó Muy bien En taquilla De hecho Leí Era de la RK1 Orson Welles Cuando hizo Cidadano Kane Era de la RKO Creo que era el director James Turno En una entrevista Que decía Nuestra película Estuvo En cines Una semana más Que Cidadano Kane Como diciendo De lo bien Que funcionó 13 semanas Y sí Yo leí que había costado Como 130 mil dólares Y recaudó Un millón Trescientos mil O una cosa así Y Sí, sí Fue Fue un éxito Inesperado Yo creo Y Más teniendo en cuenta Que Aturnero Estuviera a punto De De despedirlo En la primera semana De rodaje Porque Los mandamases De la RKO No veían claro Lo que estaba haciendo Y no No le gustaban Los rushes Pero no recuerdo Quién Dentro de la compañía Dijo No, no Dejadlo Dejadlo trabajar Dadle Tiempo Y Y al final Pues mira No solo Fue un éxito sorprendente Sino que lo Promocionaron Para hacer películas De más De más presupuesto Sería muy interesante Que habláramos Del contexto social De decir Cómo esa película Por Cómo es que funcionó ¿No? Porque no la película Al uso de Vas a ver Vamos a ver Monstruos Se salía bastante De lo que era El tipo de terror Por ejemplo Comparándola con La Universal Sí, sí Es algo que me ha Sorprendido Y aquí Hay un Una película De Vincent Minelli Cautivos del mal Que Bueno El título original Era The Bad and the Beautiful Me parece Donde hay una referencia Muy evidente Hasta A la mujer Pantera O al ciclo De Van Lutton Y hay un diálogo En esa película En que Yo creo que Da un poco En la clave De De ese éxito ¿No? Cuando hablan El personaje De Kirk Douglas Y su compañero Son Es una película Que habla Sobre el mundo Del cine Les encargan Una película Que hagan una película Por cuatro duros El primer encargo Que les hacen Y hablan ellos Y dice Hostia ¿Qué coño hacemos Ahora con esto? Con el atrecho Que tenemos Que no tenemos nada Y uno dice A ver Imagínate Cinco hombres Pantera Y el otro Le dice ¿Cómo era la cosa? Le dice algo así Como ¿Por qué les da? ¿Qué es lo que Puede hacer Que le dé miedo? ¿Qué es lo que más miedo Le da al espectador? El otro le dice La oscuridad Dice ¿Por qué? Porque las cosas En la oscuridad Cobran vida Sigue el diálogo Pero de alguna manera De lo que están hablando Es de que Cuando no tienes Ni un duro Lo que tienes que hacer Es agudizar el ingenio Y a lo mejor Es Que el espectador No vea Los elementos Que Producen ese miedo Y que Sea su imaginación La que La que haga el trabajo Y yo creo Que eso Que era nuevo Puede que sea Una de las cosas Que Tuvo como Consecuencia El éxito De público Una cosa nueva Claro Es la clave Porque si has de Siguiendo con ese Con ese ejemplo Si has de asustar Con cinco hombres Pantera Que van a ser Cinco Hombres Disfrazados De carnaval Como un animal Que puede ser Una cosa muy risible Si no se hace bien Pues darle la vuelta Darle la vuelta A eso Es muy interesante Pero si Es lo que Hicieron aquí Es decir Poner el foco En la oscuridad Y en No enseñar Que era lo que Sí que hacía La Universal En la Universal Vimos unos monstruos Fantásticos Por cierto Pero Aquí Aquí se trataba Justo De De lo contrario Es una apuesta Es una apuesta Muy sorprendente Muy interesante Porque rompe Con Con todo ese terror Que se había visto Hasta ese momento Y en lugar De Demostrar al monstruo Bueno aquí La perspectiva es diferente El monstruo Puede ser uno mismo Y sus traumas Y La psicología De 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 la persona Y convertirlo todo En En un ambiente Muy sugerente Donde todo es muy ambiguo Yo lo veo una apuesta Muy Muy sorprendente Y valiente Para Para la época Rompe con todo ese terror Que se hacía Hasta ese momento Puede ser Sus orígenes Y me gustaría que Explicaras Que claro La gente estará pensando Que vale El director Ya suena francés Por el apellido Pero claro Val Newton Este Era de origen ruso En aquella época Ahora se dio Cananiano Pero Pero es alguien Que Que estuvo además Pues un tiempo En su infancia Pues vale Dejaron Se divorciaron Pero por lo visto Se fueron a vivir A Berlín Y luego ya Migraron Para Estados Unidos La madre Los cogió Y se los llevó Entonces Mi pregunta Podría ser No Tiene que Aquí haber Mucha influencia De la cultura De las vanguardias Rusas Y del expresionismo Alemán No puede ser Que Que haya algo más Aparte de Trucos Porque Si no Lo hubieran hecho otros Y sería muy fácil Pero Explícanos Este Lewton ¿Quién es? O si quieres Arrancarte por otro lado No Bueno Tampoco Es decir Tampoco Puedo añadir Mucho más Y sé que Era alguien Que venía Era europeo Era ruso Y Sé que Migró Con muchos años A Estados Unidos Creo que Allí No sé exactamente Cómo entró En el cine Pero Era escritor Él hizo Novelas De hecho Creo que Explicaba la anécdota Que precisamente Alguien le recomendó Como para Esta Tarea De La unidad De terror Porque Buscaban Un escritor Y Alguien comentó Este tipo Escribe Y hace unas Novelas Horribles Y Entonces Lo entendieron Como no Que hicieran Novelas horribles Sino novelas De horror Y entonces Se les ocurrió Se les ocurrió Llamarle para Para hacer esto Cuando él no había Escrito ninguna Novela de horror Simplemente Él decía Que escribían Novelas horribles Pero bueno Él era Escritor Y Lo que sí que es cierto Es que Bueno Lo que has dicho Del expresionismo Yo creo que es Evidente Que hay una Una influencia No solo Bueno Claro Tourneau Era francés Él empezó su carrera En Francia Él era hijo De Maurice Tourneau Que era Otro cineasta francés Que estuvo También unos años Trabajando en Estados Unidos Hubo ahí como un Empezamos en Francia Vamos a Estados Unidos Volvemos a Francia Y luego el hijo Se vuelve a Estados Unidos Pero Con el tema De la luz Que ya lo hablaremos Luego Pues está claro Que hay una Influencia Del expresionismo Pero En el caso De De Van Luton Por lo que he podido Saber estos días Sí que lo que hay Es Una Huella Bastante importante De su carácter En todo este ciclo De películas De 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 la RKO Yo la verdad Es que De esas No he podido ver Más que Más que las tres De turno Y también he visto Body Snatcher No ahora Sino en su momento Así que No lo tengo Muy muy fresco Pero Por lo visto Era una persona Con un carácter Con una cierta tendencia Pues A la oscuridad A la melancolía Bueno Algo bastante europeo En el fondo Y eso Se reflejó Bastante En sus películas Más allá De De luego Ya las influencias Concretas De De un tipo De cine U otro Entiendo Que la huella De Luton Está más En ese tipo De historias Y de personajes Y no sé Hasta qué punto En el aspecto técnico Donde ahí Pues Turno Sí que tenía Esa visión Junto con Los fotógrafos Con los que trabajó A lo largo de su carrera Que han sido Espectaculares Empezando por El de aquí Por Musurda Albrard Se llama Pero creo que No sé si Lothar O alguno de vosotros Tiene más información Sobre Luton Pero yo creo La conclusión Que he sacado Es que Había algo Del carácter De Luton Así como Taciturno Que sí que Y un poco oscuro Que sí que fue A las películas Sí Yo añadiría Que Bueno aparte Luton Lo que empieza Haciendo en Hollywood Es trabajar Con Oselstnik En la metro Y le van a buscar Para hacer Exclusivamente esto Si se cuenta Esa anécdota Que la contaba él mismo Y puede ser Que tuviera algo De cierto Porque realmente No era Un productor Destacado En la metro No era alguien Que hubiera Demostrado nada Y realmente Si en este ciclo Val Luton Sería uno más En la historia De ese De ese Hollywood No hay nada más Sí que creo Que Que es el Artífice De Estas nueve Películas Creo que Él es el Gran responsable De De todo ello Porque Porque hay una Coherencia global En las nueve películas Muy muy grande Muy grande De estilo A nivel visual De fotografía De De temas Recurrentes Y como ha comentado Pou antes De colaboradores También recurrentes Y todos A partir de esa De esa premisa Que es la de Te vamos a dar 150 mil dólares Para que hagas Cada película Que bueno Era lo que era Eran películas pensadas Para rellenar Programas dobles Y Y reutilizar Decorados Y reutilizar Todo lo que se puede Reutilizar Pero paradójicamente Como ocurre mucho En la serie B Ese bajo presupuesto Tiene que Da esa mayor libertad También al Creador Para abordar Según qué Tema Según qué ideas Bueno Como decía Que estos bajos Presupuestos Paradójicamente En la serie B Es lo que suele pasar Menos presupuesto Pero que sus creadores Su director Tiene una mayor libertad A la hora de abordar Según qué ideas Más libertad Que no en una producción De alto presupuesto Que es lo que Es lo que pasa aquí Esa libertad A la hora de abordar Según qué temas Según qué ideas Pero es curioso Estábamos en plena Hoy que no está aquí Que lo tengo que decir yo Estábamos en plena Época En pleno periodo Del código Haze De hecho En esta película Hubo alguna imposición No sé si Pou nos lo contará Si sabe algo Pero Claro En esta película Hay mucho Se habla de Bueno Hay mucha sexualidad Soterrada Porque claro Había que Había 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 Bueno Es uno de los temas ¿No? Bueno Es el tema ¿No? Para mí Es una película Eminentemente sexual ¿No? Como luego ya vino Por el radar A desvelar Como si hiciera falta Pues entonces El género Cuando has dicho Que era de terror Creo que todos Nos entendemos Que esta película Se cataloga A grosso modo Como una película De terror Está hecha Por una unidad Creada Para hacer cine De terror De bajo presupuesto Y otra cosa Es Lo que Está ahí En el El gran cajón Donde está Y otra cosa Es cuando Abres la película Y empiezas a mirar Y a leer la película ¿No? Y lo ha dicho Adrián Ahora mismo Lo que ha dicho Adrián Lo decía Scorsese 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 Tiene un libro Fantástico Que se llama Un recorrido personal Por el cine americano O algo así Y en ese En ese Libro Habla de Los directores Contrabandistas ¿No? Y entonces Habla de ese concepto De que precisamente Lo que ha dicho Adrián ¿No? Un poco Que Un poco Amparados en la oscuridad De la serie B En la falta de control De la serie B Estos directores Podían Meter en sus películas No solo tenían que agudizar El ingenio Para Hacer Cosas Con poco dinero Sino que también Aprovechaban para meter Allí Pues mucha tela Que pasaba Más o menos Desapercibida ¿No? Y bueno Es una de las gracias También de De esta película ¿No? Pero no sé Lo del código Hays Ahora exactamente No sé a qué te referías No caigo Bueno El código Hays Quiero decir Que no podían Ciertos temas Tratarlos A nivel sexual Y yo he leído Que hay una escena La escena De la piscina Que una imposición Por meter La sombra Del leopardo Dime Adrián Lo interesante De todo esto Es que Si no hubiera habido Código Hays Hubiera sido La película Tan sugerente En ese sentido A nivel sexual Pues yo creo Una de las mayores Bazars de esta película Es cómo juega De esa manera Tan sugerente Con el tema De la represión sexual Etcétera No sé Bueno Y todas las alegorías Y metáforas que hay La escena de la vallera Lloviendo El tema de la climatología Que ya sé Que eso te tiene Digo yo pensando Mira Papo Estará fascinado Como hombre del tiempo Cuánto llueve Cuánta nieve Cuánto paseo nocturno Cuánto Cuánto de todo Que has tenido Una película aquí Con todas las Isobaras Ahí venga Claro Claro De todas maneras Es imposible saber Hasta qué punto Era consciente Evald Lutton De que estaba poniendo En jaque O poniendo en duda La manera Como se había hecho Cine de terror Hasta entonces Y como El terror que había hecho La Universal Como él O bien Por voluntad propia Y por Pues bueno Una sapiencia O una voluntad Intelectual De vamos A poner en duda Esto O bien Por esa Falta de recursos La verdad es que lo hizo Puso en duda La manera De hacer terror Como se había hecho Hasta entonces En el cine Vete a saber Pero claro Esa es la pregunta Lo hemos dicho Con otros directores ¿Os acordáis? ¿Con quién lo dijimos? Que le habían dicho Tienes que hacer Una plana Con Fricks De Todd Browning Cuando llegó a la metro Lo dijimos aquí Que tenía que hacer Una de Y él dijo Voy a hacer otra cosita Claro Él tenía como más Más peso Pero al final Le hizo lo que quiso Aquí Claro Tú lo has dicho muy claro Tenía que ser Una película de terror Pero claro Es que yo Para mí Esa es la pregunta Yo no tengo la percepción De que esto sea Una película De terror Creo que sí Tiene todos los elementos Tiene todos los elementos Para la audiencia De 1942 Además juega Con ciertos golpes De efecto Entre otros elementos Que se han repetido Hasta la saciedad Posteriormente Posteriormente Seguramente Estás hablando De una técnica Ya copiada De la secuencia De No sé Se llama la secuencia De la técnica Del autobús En cualquier caso Recordemos que Cuando hablamos De géneros Esto es género Fantástico Esto es el fantástico Dentro del fantástico Pues hay Hay subgéneros Pero Pero sí creo Tiene todos los elementos Del cine fantástico Y Y después De ese subgénero Que es el de terror Parece que era Boris Karloff Que era Un tío Muy inteligente Y Un actor Intelectual Hablaba de la Diferencia Entre El cine De horror Y el cine De terror Y Esto sería Ese cine De terror Que es El que no El que no Muestra Detalles Escabrosos Pero Lo es Creo que sí Bueno ya lo hablaremos Por cierto No hemos hablado De titulares No hemos dicho titulares Pues Damos paso A Los titulares Últimamente Hay más Relax Con los tiempos De los titulares A veces se hacen A medio programa No pasa nada Todo fluye Lo haremos después De las notas No perdona Eso No no Perdona Todo fluye Como el cine De turnero Que también No sé Cómo se conoce A turnero Corremos el riesgo Eso era evidente Pero corremos el riesgo De hablar más De Val Lewton Que de Jacques Tugner Bueno Yo creo que era Que era Obligadísimo Hablar de Lewton Como mínimo Lo que se ha dicho Hasta ahora Yo sí que Intentaré hablar Más De Tugner Porque creo que Su obra Y su estilo Van más allá De estas películas Pero sí que Obviamente Había que hablar De Val Lewton Lo que pasa es que Es algo más difuso Porque Es decir Siendo productor No se puede preguntar Bueno Pero hasta ¿Hasta dónde intervenía? Pues Cat People Sabemos que Es Un ejecutivo De la RKO Que le dice Tienes que hacer Una película de terror Con este título Cat People Y entonces Turnero Perdón Van Lewton Se inventaba Una historia Que luego guionizó Ahora no recuerdo El nombre de guionista De esta película Pero quiero decir Que era él El que creaba La historia ¿No? Y A partir de ahí Era un flujo Al menos Con Tourner Que sé que eran Como guña y carne Eran muy amigos Y un poco Era la dinámica Esa que has comentado De la escena De 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 Cativos del mal ¿No? Que está inspirada En ellos dos Creo Entonces Obviamente Habría que hablar De Van Lewton Y respondiendo Antes de ir a titulares A lo que has dicho tú De que hasta qué punto Era consciente Yo creo que Por lo que Lo poco que he leído Sobre él Yo creo que Debería ser Bastante consciente Y solo hay que Quiero decir Que no creo que Hiciese nada De manera Gratuita Y sin pensar En lo que estaba haciendo Por ejemplo Sabido es Que era un tío Muy culto ¿No? Y que Metía muchas referencias Culturales En sus películas En esta Por ejemplo Hay un Mete un Cuadro de Goya ¿No? Ese cuadro que se ve Con los gatusos Ahí Acechando Al Al Pajarito Que aparece De manera Omnipresente En muchas escenas De la película Es un Cuadro de Goya ¿No? Es un detalle Que denota Una cierta Cultura Y una voluntad De ponerlo ahí ¿No? O como La isla de los muertos De Buckling Que aparece En John Doe En un zombie Es decir Son referencias Que a diferencia Del cine universal Por ejemplo Donde La referencia Era explícita Porque estaban haciendo Un Drácula De Bram Stoker O un Frankenstein De Mary Shelley Estaban basados En cultura Europea Este metía Sus referencias Culturales De manera Pues eso Más velada Más ambigua En las sombras ¿No? Y yo creo Que eso es un detalle Que da una idea De una voluntad De hacer las cosas De una determinada manera Que a mí me lleva a pensar Que sí que era consciente De estar Haciendo algo Muy diferente A lo que estaba haciendo En universal Por eso digo La importancia De Val Newton En este ciclo ¿No? Porque Bedlam por ejemplo También Está Es Todo lo de The Ray Progress De William Hogarth Y todo esto Todas estas referencias Están en casi Todas las películas Hay una coherencia Tan grande En todas las películas Que es Casi imposible No pensar Que el intervencionismo En el buen sentido En este caso De Newton En estas nueve películas Es grande Hasta el punto De que Cierta parte O buena parte De la autoría Le corresponda a él ¿No? Profesor Hace la pregunta Y él mismo Se la acaba contestando Y los titulares Se retrasan Cuando tenemos Que esperar A la gente Por eso Por eso Bueno Pues no sé Lo iba a cortar Todo esto Pero ahora Vamos A mí es un royal Lo voy a tener que meter De verdad Con tu trabajo Pues Adrián Dame un titular Venga Mi titular Mi titular Para la mujer Pantera Es Cosquilleos Atávicos Cosquilleos Atávicos Pues ahí estamos Sí Con tu micro Ahí estamos Es que Rufasor El mío es Poética de la ausencia Y el mío va a ser La ambigua Serie B Pues el mío Que es un titular Para Turner Newton Y para todas sus películas Es Caminantes nocturnos Pues Como ya hemos hablado De Newton Pues un poquito De este Director Americano De origen francés Poe El profesor Recomendó Una de sus Grandes películas Esta Cine negro Con Robert Con Robert Michun Retorno al pasado Retorno al pasado Seguramente Su película De mayor producción Con Kirk Douglas Y Robert Michun Super Jóven Es una pasada Verlos a las dos En pantalla ¿Quién Era este Jack Tocno Tocno Bueno pues ya lo hemos comentado Era el hijo de Maurice Maurice Tocno Empezó con su padre A hacer De ayuda Antelección Y de montador Y Se vino para Se vino para Estados Unidos Habiendo dirigido ya Un par de películas En Francia Un par de comedias Creo De influencia Chaplinesca Pero cuando Llegó a Estados Unidos A nadie le interesaba Lo que había hecho En Francia Con lo cual Tuvo que empezar Como Desde abajo Otra vez Creo que estuvo En la Metro Dirigiendo Cortos Que no es un detalle Baladí Porque creo que ahí es donde Empieza a forjar Una Una Manera De hacer películas Basadas En la concisión Narrativa Que creo que es Una característica De todo su cine Tú decías Esta película Dura 70 Minutos Pero es que Sus películas De serie A No hay ninguna Que pase de 80 90 Como mucho Por lo menos De todas las que he visto Yo estos días Y nada Pues ya después De estos De rodar cortos Y hacer un par De películas De poco interés Es cuando Viene este episodio De conocer A Van Litton En el rodaje De historia De dos ciudades Y luego pasar A la unidad De cine de terror A partir de ahí Lo que he comentado Los separan Para que Bueno Viendo que era una pareja Que eran muy buenos Los dos Pues hostia Si tenemos Si los separamos Tenemos el doble De éxitos Y le dan ya Proyectos De más relevancia Y a partir de ahí Pues hace una carrera Donde según Cuenta el mismo No rechaza Ningún guión Más que uno Por considerarlo Infumable Pero hace De todo Literalmente Hacer películas De cine negro Hacer películas Bélicas Hacer películas De aventuras Hacer de todo Y Yo creo que tiene Obras maestras En casi todos los géneros Y tiene Películas Que aunque sean Menos interesantes Pues Son Son películas Muy agradables De ver Y Y ya está No estoy No tengo muy claro Si se le considera Un autor Porque era una persona Que era un director Que trabajó siempre Con guiones ajenos Aunque por lo visto Intervenía bastante Para modificar Lo que Lo que le interesara En los guiones Pero obviamente Es un director Que trabajó A partir de Obras ajenas Y Pero Lo que sí que es cierto Es que hay una serie De Constantes Estimísticas En sus películas Y de Y de Constantes Temáticas También Que se repiten A lo largo De toda su obra Y que Yo creo que sí que le dan Una Una cierta Entidad Que va más allá De Un simple Buen artesano Que ya es mucho Que hiciera Porque esas otras Palabras que Sale cuando Lees de Tu No Siempre es Bueno Siempre Pero Hay quien lo considera Un artesano No creo que esté Considerado un autor A nivel global En términos de la crítica No sé si vosotros Lo sabéis mejor que yo Pero lo que sí que Yo Tengo entendido Y he podido observar En estas semanas De estudiar un poco Sus películas Es que hay un Un cierto estilo También coherente Y que va más allá De De las tres películas Que hizo con Con Van Litton Que Ahí es como una Sublimación De muchas cosas Pero luego En el resto De su obra También intentó Digamos Yo creo A aplicar unas ciertas Constantes Que son muy Visibles Y muy Reconocibles Es un autor Profesor Este director Bueno yo creo que Pertenece a todo Ese grupo De directores Del primer Hollywood Del primer Hollywood sonoro Quiero decir que Que Tienen rasgos Autorales Y voluntad Autoral Posiblemente Sin saberlo Porque es A van la letra Porque eso De la política De los autores Se lo inventa Se lo inventa Alano Black Como casi todo Y por lo tanto Yo creo que es un Director que tiene Lo decía Poe Estas constantes Y estos elementos Recurrentes Y esta voluntad Estilística Siempre dentro Del género Porque es verdad Que Es un director Muy de género Y que además Los dominaba Muy bien Tanto el fantástico Como el de aventuras Como el western Como el cine negro Pero Pero Probablemente Pues Lo que pasaba Con esos directores Que Que no sabían Que La O el apelativo De autor Se podía Acuñar A un A un director De cine De la misma manera Que a un escritor O a un pintor Por lo tanto Pienso que sí Por cierto Un dato que le gustará Mucho a Poe Es que el padre De Tourner Maurice Tourner Fue El primer director O el director Que hizo Debutar en pantalla A Marlène Dietrich En el Mudo Después Algún genio Decidió Que no tenía Talento Y No le dieron Papeles Durante unos años Hasta que Nuestro amigo Sternberg Pues La recuperó Para el Ángel Azul Al final Todo está conectado Por aquí Más fan De Sternberg Y de la Dietrich De hecho Tú la trajiste Con el Espresso De Shanghai Poe Se te ve el plumero ¿No? Sí Se me ve el plumero Sí Bueno Aquí también Hay otro rasgo común Tenemos una actriz Francesa En una película Americana Cierto aire Exótico Sí Todo De hecho Turner Tiene algunos detalles Que me recordaban A Sternberg En su cine Detallitos Que Aunque Se mueva Dentro del cine Clásico Lo Digamos Que Lo Lo diferencian Un poco De la representación Clásica Más pura Y dura ¿No? Que es como más Transparente Y más Yaza Y más Aquí La manera De usar La luz La manera De usar De abarrotar Los decorados La manera De De usar Objetos En primer término Me recordaba Bastante A Von Sternberg Sí Sí Todo 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 Fluye Y la Lluvia Y la Nieve ¿No? También Sí 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 Fenómenos Atmosféricos Sí Sí Pero bueno Sobre todo La luz Creo que es un Director que Pone mucho Énfasis En la luz Se ven Todas sus películas En color Y en blanco Y negro Y Y además Eso Ligándolo A A Una Un aspecto Formal El tratamiento La luz A base De claroscuros Básicamente Muy ligado A A A un planteamiento Digamos De De concepto De su cine Basado en En la oposición De De conceptos ¿No? De Él decía Que el cine Era Era oposición Bien y el mal Los hombres Y los animales Muchas cosas Y Y Creo que El Utilizar Ese tipo De iluminación Con tantas luces Y sombras Estaba Haciendo hincapié En esa idea De Del contraste De cine Como posición De De contrastes O masculino O femenino O etc Es curioso Que digas eso Porque en esta película Precisamente Yo considero Que no Que es algo Que le gusta mucho El profesor Siempre decir Y repetimos aquí En grandes películas Que aquí Hay Primeramente En mi titular Ambigüedad Tú también has dicho El concepto de ambigüedad Aquí Los clavos oscuros Son tremendos Porque no hay Buenos y malos No hay una diferencia No hay una línea Marcada De Protagonistas Buenos y malos No Pero yo no me refería A algo moral Sino A una idea De Que hay Enfrentamientos En esta película Está llena De enfrentamientos Por ejemplo Eso La animalidad Lo humano Y lo animal O lo atávico Que decía Adri en su titular Y lo racional Es una lucha Clarísima En las tres películas De Lewton Con 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 En otras Que hizo Como La noche El demonio Por ejemplo La lucha Entre lo racional Y Lo misterioso Lo Lo oscuro Lo oculto La religión La religión La superstición La tradición Folclórica Europa Y América Yo creo que esta película Tiene un montón De contrastes No me refería Solo a un contraste De buenos y malos Sino Un contraste De muchos conceptos A mi me gusta El titular De Pou Parece que era Algo de Caminantes ¿Verdad Pou? Caminantes nocturnos Porque yo creo Que una De Cuando se habla De la mujer Pantera Y del ciclo De Val Newton Enseguida se habla De 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 no mostrar Al monstruo Y es evidente Y es Es un gran acierto Sea o no Premeditado O sea fruto De la necesidad Pero Hay una cosa En Muchas películas De Tournaire Que es Los Personajes O algunos De los personajes Son Son Espectros Claramente Yo creo que Yo creo que La La Irena De De la mujer Pantera Es un espectro Es Es alguien Que Que no está Ni muerto Ni vivo De una manera Metafórica Pero Pero pasa Con casi todos O con muchos De los personajes De De Tournaire Y eso creo que Que es un rasgo Estilístico Muy importante Porque De alguna manera A nivel Formal También En la mujer Pantera También Consigue dar Esa impresión Hay una Hay una cosa Maravillosa Pienso yo En la mujer Pantera Que es Que todo lo que Hace Tournaire Todo lo que Hace Tournaire Tiene una Justificación No hay nada Nada Gratuito Ni a nivel De encuadres Ni a nivel De movimientos De cámara Ni a nivel De planificación De escala De planos De todo Todo Tiene un sentido No hay nada Efectista O nada Que Que pueda Tener un Significado Más Superfluo Todo Va encaminado A expresar Algo Y la manera Como muestra Muchas veces Como entra Y sale Del cuadro Irena Me parece Que la convierte Directamente En un Espectro En alguien Que no está Vivo Ella dice En algún momento Que proviene De una Oscuridad Muy profunda Y Ella Insinúa A lo largo De la película Más de una vez Que Tiene que morir Y pasa En muchas Películas De Tournaire Si Es un Personaje Que no Pertenece A la comunidad Es Constantemente Recurrente En sus películas En una manera O en otra Personajes que llegan A una comunidad Cerrada Y se tienen que integrar Personajes que están Pero no están Bien integrados Llevado Más o menos Al extremo De lo espectral Como aquí O como en Yo en Anduve con un zombie Que son los ejemplos Más Evidentes De esto Pero sí que es cierto Que Que hay Que hay Esa Esa Constante En sus películas En retorno al pasado Mismo El personaje De Robert Mitchum Está ahí En un pueblo Intentando Intentando Digamos Rehacer su vida Pero no No pertenece De hecho A una novia Pero los padres No lo aceptan Ya sé Claramente Que no pertenece A ese A ese sitio Y eso se repite En muchas películas ¿No? La cone de la flecha Incluso En la mujer Pirat Es muy interesante Sí Incluso El tratamiento Del espacio ¿No? El espacio Los espacios Que utiliza En la mujer Pantera Son Espacios Como de transición ¿No? Lo habíamos comentado En alguna otra película No recuerdo en cuál Son espacios De transición Ese zoo Es un espacio Curiosísimo Parece que la entrada Les esté vetada A casi A casi todo el mundo ¿No? Entra ella Es que Es que yo creo que Lo estás diciendo Pero no lo estás diciendo Es Es como juega Con los espacios Que son Técnicamente públicos Como los convierte En Pues En Poco Friendly Porque cuando Vamos Al Zoo Cuando vamos A esa piscina Es siempre Pues eso Cuando ya no hay nadie ¿No? Es decir Como convierte Los espacios públicos En espacios Pues de terror En Cuando Esa sensación Que tenemos A veces Cuando vamos A los grandes Centros comerciales Que ya han cerrado Y que dices Como cambia ¿No? La hora apunta Pues eso Que bonito es todo Pero Ojo Cuando ya están Cerrando O ese Central Park Horrible ¿No? Terrible Pero como Es de noche El que Es un Central Park ¿No? Que el cine No nos ha enseñado El Central Park De Woody Allen El Central Park Que conocemos nosotros Y nos muestra Un Central Park Hostia Que es un sitio Es un sitio Inhóspito Es un sitio Donde no hay nadie ¿No? El autobús El autobús El autobús El autobús Pasa justo Pero es Pero es un Es un Son unos sitios ¿No? Son unos sitios Como Me recuerda Un poco A Los espacios De ¿Cómo era? Esa película Que era de serie B También Yo no la había visto ¿Cómo era? ¿La hemos traído aquí? No Sí Ah, la hemos traído aquí Demonio de las armas No No, no, no ¿Cómo era? La vimos hace Dos años ¿Cómo era? Bueno, cuéntanos ¿De qué iba? Bueno De También De Ah, sí Bueno, el carnaval de las almas El carnaval De las almas ¿No? Esos no sitios ¿No? Y aquí pasa un poco Lo mismo Y Y fija Lo que es el cine ¿No? Como Ese Central Park Tan inhóspito Era un decorado De películas De Fred Astaire ¿No? Que son las películas Más Optimistas Y más Happy Endistas De la historia del cine ¿No? Por ahí había bailado Fred Astaire ¿No? Sin embargo Nos muestra ese Ese Central Park ¿No? Esos Yo creo que los espacios Son un gran acierto De la película Para Para apelar A A la emoción Del espectador ¿No? Y buscarlo Ya no por Esos monstruos Maravillosos De la Universal Como decía Pou Sino Por sugerir Eh Sugerir cosas Y trabajar En el aspecto Más psicológico ¿No? Del espectador Sí Porque estamos En un Nueva York Todo urbano Todo moderno Pero Como juega Con lo habitual Y lo público Y lo convierte En Con eso El juego de sombras Y Con ese guión Porque yo creo Que uno de los grandes Estas hacieron Esta película Es Para la época Es verdad Que metió mano Como buen Novelista De sus novelitas Pal Pero que También había mucha De su cosecha En este guión De Val Newton Pero el guión Ese guión Que también es No sé También deja muchas Cosas a tu imaginación ¿No? Y que si queremos Ser puntillosos Que si estuviera aquí Carlitos También diría Pues que rápido Se enamora Pues que rápido Se casan Pues que Sin un beso Y ya Venga Y algunas frases Algunas cositas Así que dices Pero Pero lo que es El guión Sin entrar en esas Nimiedades Se llevan volandas También También recoge Un poco De ese auge Que había Por el Psicoanálisis ¿No? De Sigmund Freud ¿No? Me recuerda también El uso que hacía Del psicoanálisis En la peli De Hitchcock Te recuerda Es Spellbound ¿No? Recoge un poquito También La mujer pantera Ese La psicología Del personaje Y siguiendo Con los Perdón Sí No Siguiendo con los espacios ¿No? Que también es muy interesante El uso que se hace De los objetos Del entorno ¿No? De las habitaciones Cada objeto Tiene como ¿No? Esa simbología Que te retrata La psicología El estado de ánimo ¿No? De sus Personajes Me parece muy interesante Cómo usa Los objetos Del entorno Etcétera ¿No? Sí Todas las sombras Gatunas ¿No? Que aparecen por ahí Tansiones Orejeros Personajes En segundo plano Que van vestidos De negro Me parece Un gato ahí En una mesa La verdad es que Todos esos detalles Que enriquecen La película En sobremanera Y que es una de las cosas Por las que Me interesaba Recuperarla ¿No? Porque Yo no recuerdo Que me gustara tanto La mujer pantera La primera vez Que la vi Ni mucho menos Pero sí que tuve Claro cuando revisé No hace demasiado tiempo Yo anduve con un zombie Que para mí fue Verla con otros ojos Por segunda vez Y muchos años después Todos esos detalles Súper enriquecedores Pues bueno No sé cuántas Veces necesitas Para verlos O cuánto Cuánto atento Has de estar O cuánta Madurez Digamos Has de tener Para Para empaparte De ellos ¿No? Pero toda la película Está Está llena De 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 esos pequeños Juegos simbólicos Algunos Bastante divertidos ¿No? Bastante irónicos Y lo de la concisión O sea Lo que decías tú De que rápido Pasa todo Bueno Es una Es Ya te digo Que eso Al margen de quien Estuviera al mando Del guión Es una característica De las películas De De Tugner Le interesaba Afirmar solo Lo imprescindible Prescindir De todo Lo superfluo Y Bueno Eso lo convirtió En un En un maestro De De la elipsis ¿No? Es un Gran Gran Hacedor De elipsis En su cine ¿No? De elipsis Y También de lo que Esto también lo comentamos Hace poco Con otro director No recuerdo con quién era Pero también De De lo que no se ve ¿No? De lo que no pasa En el plano ¿No? De lo que ocurre Fuera de campo Son Son dos detalles Y sí que es verdad Que todo va muy rápido Pero Después se estanca De manera De manera natural ¿No? Es decir ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se estanca? Ojo que el profesor No Digo En cómo se conocen Y cómo Ligotean Ahí en el zoo Y se van a tomar Un no sé qué Y luego se van a cenar Es decir Bueno Era otra época Las cosas Iban más así La rusa De Siberia Que rápido Dice Sube al apartamento Sí, sí Es otra cultura Sí Que rápido Sube al apartamento Pero luego Están ahí A oscuras Y no pasa nada ¿No? Hasta aquí Mucho del carácter De él ¿No? Para mí El principio De la película Es maravilloso Yo Porque es que Esto lo dice Mucho Profesor Lo digo Primero Por la economía Del lenguaje Que el cine Clásico Necesita Tres minutos Para Presentarnos A los personajes Para decirnos Ya todo Nos lo dice todo Al principio ¿Eso lo echas de menos De las películas modernas? No Yo creo que El momento es otro Y no pasa nada Pero yo creo que Es algo Es algo admirable Del cine Clásico Porque Yo creo que Esta es una relación No es una relación De amor Yo creo que Lo que hay es Una fascinación De él Por ella Una fascinación Por alguien Que Como hemos dicho O como ha dicho Pou Seguramente es un caminante Más que una mujer Y él Y él se siente fascinado Por eso Y ella Esa primera noche Que tú dices Ricardo Ya Ya le invita a subir Tal Sí pero Pero lo dice Eres el primer amigo Que tengo Yo creo que Ahí está condensado Ya todo lo que va a pasar O todo lo que no va a pasar Porque le llama Amigo Es el primer amigo Que tengo Y en eso se va a quedar En amigo Y creo que Esa capacidad De síntesis Y de decirnos cosas Con tres planos Y venga Ya está Arrancamos Eso es Eso es una maravilla Y yo creo que ahí Está explicado todo Imagínate Hay otras películas Como esa española Adrián No sé si lo has visto Que se llama El Paga Fantas Que necesitan Casi dos horas Para explicarte el concepto Gran comedia Que recomiendo El Paga Fantas Es un Paga Fantas Tan Paga Fantas Que hay una conversación Con la compañera Su compañera Su compañera de trabajo En la cual Es que están jugando Esta película Está moviéndose En otros niveles Todo el rato Cuando él dice Nunca he sido infeliz En mi vida Siempre he tenido Una buena infancia Esa conversación Esa afirmación Esa aseveración Que hace él Te está mostrando Desde los puntos Yo creo que es la visión Que tiene precisamente La parte del director Porque claro Es que estamos Con un director Y un productor Que son europeos Es el rollo este Del sueño americano Veo yo Quiero interpretar yo De que felices Os pensáis O que naif Seguís siendo Que todavía no habéis perdido La virginidad No sabéis lo que son Las cosas Dramáticas De la vida Porque si no No se entiende Si tú estás Intentando entender Como que nunca Que siempre has sido feliz Si lo quieres entender Literal Esta película Pues es cuando Creo que entonces No la vas a pillar El zarpazo Te lo vas a llevar Rápido Porque hay conversaciones Hay mucho diálogo En esta película Hay mucho texto Hay mucho guión Escrito Yo creo que Eso que acabas De comentar Para mí Es una de las Grandes Dualidades De la película Las grandes Confrontaciones Turnerianas De la película Que es Eso Por un lado Un personaje Que viene De Europa Atormentado Un personaje Que viene De una cultura Ancestral Que viene De un folclore Trágico Oscuro Un personaje Melancólico Un personaje Solitario Y que Está En una América Por un lado Vulgar Para mí El personaje De él Es como Muy vulgar Una Médica Y unos americanos Prácticos Con mucho sentido Práctico Unos americanos Impetuosos Vigurosos Unos americanos Ingenuos Y unos americanos Racionales Todo eso De los americanos Lo encargan Lo encargan Perfectamente Tanto él El marido Como la Amiga Amante Soon to be wife Que luego Se convertirá En ese matrimonio Burgués Que aparece En la película De Robert Wise Pero eso Para mí Es una De las claves Subterráneas De la película O no tan subterráneas Esa Esa oposición De De ese Continente Nuestro Y del Suyo Y para Marcelin Rillo El psiquiatra Que se acaba Llevando el Zartazo Literal Como está El psiquiatra Como muy bien Dice Adri También Recoge ahí Bueno También le da Una Una vuelta Un aporte Intentar dar Esa 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 Psicológica Que no tienen Las películas De De terror De la De la Universal En general Yo creo Que también Es un Es una Una novedad De estas películas Un poco Un tema Tema psicológico Y yo creo Que él es claramente Un personaje Un tío Bobo Que es incapaz De entender La complejidad De esa mujer Hasta el punto De que Con la misma Facilidad Que se Enamora Barra Fascina Se desenamora Y de repente Pues ya no He hecho lo que he podido Quería ayudarte Pero Pero no puede ser Y creo que estoy Enamorado De Un tío No Inconstante Poco No Poco Como es Bueno Con poca sustancia Un poco Si solo Verle al principio La gabardina Como la lleva Si ya No Si es que no la sabe llevar Esa gabardina Que mal llevada al hombro De verdad Y que luego No se la quita Ni No se la quita Ni Ni Vamos Ni para ir al lavabo De verdad Un personaje Si yo creo que Está muy bien buscado Si está todo Buscado Para acentuar eso Es un personaje Absolutamente Neutro Y Que mete unas gambadas Que hasta Que hasta Yo Que pues Un inútil También Pero como haces eso Que no ves que sea la fada Como le cuentas A tu amiga Que Este manual Es verdad Este manual Es de parvulito Es de parvulito Dices El plano se queda Como con la cara de él Cuando ella cierra la puerta Y él se mete en la mano En los bolsillos Se queda así como Con las manos En los bolsillos No se acaba de pasar aquí En plan Que ves Claramente que está Absolutamente Perdido Pero bueno Esa oposición Entre Entre Europa Y Que es en este caso Lo exótico También aparece Por ejemplo Yo anduve con un zombi Que es cuando la Enfermera Canadiense Va a parar Ese mundo Exótico Que son las Antillas Y vuelve otra vez A jugar El Pac-Lewton-Tugner Con ese concepto De La lucha Entre la razón Y el folclore Entre Es muy interesante Nos has vuelto a traer Te pregunto Otra película Tremendamente Feminista Creo que Que la crítica Feminista La considera Como tal Pero bueno No No ha sido Premeditado Es decir De todos He sabido Que a mí me gustan Mucho Los gatos Me gustan Las mujeres Gato También Y de hecho Que fue un Fue un flash Antológico En su momento Un enamoramiento Súbito Y definitivo Y bueno Luego vi Luego vi esta película No Pero esta película Para mí Está relacionada Ya que Has hablado El término Feminismo Y yo Lo he enlazado Con Los gatos Y las mujeres Y las mujeres gatos Hay otra Gran película Que es una de mis películas Favoritas De todos los géneros De toda la historia De la RKO Que es La fiera de mi niña Que es otra película Con mujer Con felino Con triángulo amoroso Con triángulo amoroso Con un personaje Llamado Alice También Como aquí Y que es una película Que habla de De sexo Básicamente También Y de Y de En aquel caso Con Catherine Hepburn Haciendo como Es la bestia Depredadora ¿No? Que se come A A Carrie Grant Que es el Que El timorato Con respecto A Al sexo Y que es el que Encarna También aquí Otra vez El hombre La vulgaridad Lo Lo Sosegado Lo Lo tal Pero es curioso Son dos películas Para mí Emparentadas No solo por la misma Compañía Sino porque Como Como relaciona Los personajes Femeninos Y sus pasiones Con Un felino En aquel caso Un leopardo Y aquí Con Con una pantera Aquí El tema De De Irena No sé Si Lo veis Como un tema De Frigidez O con algún Trauma De ese estilo O si lo veis O si lo veis Como un tema De homosexualidad Porque creo que La película Admite Una Lectura En clave Homosexual Con Con esa escena De la otra Mujer Que aparece Que aparece En la película Bueno Se puede leer De varias Maneras Yo sí que Lo había Mi lectura De la película Era en el sentido De esa represión Sexual Que ella tiene Por su Por el pueblo De donde viene Con ese Con ese Folclore tan fuerte Y esa represión Sexual Que se lo traslada Ya de por vida De forma De trauma Y la pantera Como representación De lo que se convertiría En la bestia Que se convertiría Si ella Se dejara Someter a sus pasiones O perdiera la virginidad En este caso Yo lo había leído En esa lectura También Pero bueno Que es rica la película En varios sentidos Rebobino un poquito Y me voy A lo que comentaba Pou De lo racional Y lo Lo no racional Y Es un elemento Que se repite En otra Grandísima película Pienso De Turner Que yo no había visto Pero el otro día La nombró Pou Y la he visto Esta semana Que es La noche del demonio Que me ha parecido Espectacular Y nuevamente Es En ese caso El personaje De Dana Andrews Que es el americano Que va a Inglaterra Otra vez América y Europa Y otra vez El americano El incrédulo Yo creo que En la mujer pantera También Se produce Ese Encontronazo Entre La vanidad Del incrédulo Que piensa que Esto No existe Nada más allá De De lo que Pueda Tocar Somos San Tomasianos Si no lo veo No lo creo Y curiosamente En la noche Del demonio Vuelve a ser El americano El que no No se cree Nada De lo que Hasta que ve Que igual sí Que alguna cosilla Alguna cosilla Puede Que haya Creo que es Muy importante Eso Ese encuentro Entre la vanidad Del incrédulo Encarnada Por americanos Y los europeos Ese caso Que probablemente Por esas Tradiciones Atávicas De que hablaba De que hablaba Adrián Y por esa historia Y por ese Fundamento Pues sí que abren La puerta A que Puede haber algo Que escape A nuestro entendimiento Que la vanidad Del americano No puede aceptar Es una pena Porque Sí, sí Es una suerte Que el americano Está en nuestra lista De analytics Viendo Cineforum México Sigue Número uno España Número dos Y Argentina En el número tres Ahí se mantiene Lo tenemos Americanos Bueno Tampoco estamos Diciendo Nada Nada malo En el fondo Al final En realidad Ahora somos Todos americanos También es verdad No, iba a decir Que es una pena Para mí La noche del demonio Que es una película Que Porque tú crees En la parte final De su carrera Hizo películas En Hizo esta película En Inglaterra La noche del demonio Hizo películas en Italia Hizo un Peplum Que no terminó Que terminó Mario Bava Precisamente Llamado la batalla Maratón Hizo una película De la AIP Con Roger Corman La comedia de los terrores Roger Corman Perdón Decía que En la noche del demonio Hay algo Que no me gustó nada Y que luego entendí Que había sido Una imposición Que es que Lo que En la mujer pantera Y en Yo ando con un zombie No se enseña O casi No se enseña Luego ya hablaremos De que habéis visto Vosotros Pero En la noche del demonio Creo que Para mí El problema que tiene Es que El demonio Se hace demasiado Manifiesto Y además No tarda Ni El diseño del demonio Es chulísimo Y además Quiero recordar Que sale muy poquito En la película Creo que en el principio Y luego en el final Es chulísimo Pero sale dos veces La primera Es enseguida Y bueno La tendría que revisar Para Ojalá me equivoque Pero Para mí Le restaba Un poco Un poco De Esa Ambigüedad Que si tienen Estas películas Con Van Luton Porque Quiero recordar Que vamos Que no deja Ninguna Somo de duda De que Aquello Está pasando No recuerdo Si aparece En forma De una manifestación Muy subjetiva Como para que luego Pueda seguir Habiendo una cierta Ambigüedad O ya te lo desmonta Desde el principio No sé Lothar Tú que la tienes vista Más No sé si es una aparición Demasiado ¿Sabes A lo que me refiero? No El caso es que lo ven Dos personajes distintos Y ven El mismo monstruo Entonces Sí que es verdad Que De alguna manera Te deja poco O menos Espacio A ti como espectador Para Para imaginar Porque si lo ven Dos tipos distintos Es que existe Ese monstruo Pero aún así Aún así Pienso que La película Es Fantástica Me ha Maravillado La verdad No la había visto Es que De hecho Es que ni la había Ni sabía De su existencia O sea Que te agradezco Pou Que la nombraras El otro día Porque Porque no La desconocía Totalmente Otra cosa El El personaje De Jane Greer En Retorno al pasado Y el de Simone Simone Aquí Tienen Bueno No el personaje Sino que las actrices Tienen algo ¿Eh? Yo A mí Tengo la sensación De que De que hay una Una elección Voluntaria Por parte De Turner De O En el sentido De buscar Caras Similares ¿No? Con esa especie De Picardía ¿No? Porque Simone Simone Que es una actriz Fantástica Tiene ese gesto Como pícaro ¿No? Que también lo tiene Jane Greer Pero son dos actrices Como También Con un perfil Un poco así Aniñado ¿No? Como un aire Aniñado Que Contrasta mucho Con sus papeles ¿No? Con su papel De mujer Y frío Y frío Sin fríos Los dos personajes Sí Fríos Hiperatormentada Una Y la otra Maquiavélica Entonces son Actrices Que no parecen Lo que van a ser Y creo que esa es otra cosa Que es recurrente En las películas De Turner Es Las falsas Apariencias En sus películas ¿No? En todas sus películas Hay Equívocos De personajes Que parecen ser una cosa Y luego son otra Falsos culpables Agentes dobles Etc Y creo que esto Va en la línea ¿No? Él Coge a dos actrices Que en este caso Son las que van a Aportar Ese Esa cosa Equívoca ¿No? De De Falsas apariencias ¿No? Lo que parece ser Una niñita Indefensa Pues sí Un poco pícala Pero Con unas facciones Así como muy Muy dulces Luego Pues es Una puerta A A una cripta Con un montón De esqueletos Como diría Chiquito Tienen más peligro Que un miura Con resaca ¿No? ¡Ojo! Bueno Perdón Chiquito Ojo Es chiquito Ojo Adrián Que igual Alguien nos quiere decir algo Hoy Hombre Con chaplin Con demor Ya tardamos Imagina Oye Hablabais antes De la película De Schrader Y pensaba Antes cuando hablábamos De los elementos Del fantástico Un elemento Clásico Imprescindible Del fantástico Que es la metamorfosis Está en esta película Y curiosamente En Schrader También está Pero Que diferencia ¿No? Como Schrader Lo enseña todo Fantástica Me encanta la película Y como Turner Sin embargo Lewton Turner Deciden Porque seguramente No pueden Mostrar Esa transformación Esa metamorfosis Bueno Con lo que decía Ricardo En la intro Que en aquel momento Que lo iba a decir Pero Esto es una película De terror Seguro Una película De terror al uso Fíjate que esto es una película De hombre lobo Pero Donde no es la transformación No filmaron La transformación Que No te hablo ya De la de online Landis En los años 80 Sino las transformaciones Que había en el cine De la universal Con aquellas superposiciones En las que John Talbot Se convertía En el hombre lobo Pues Esto no es más Que una película De transformación De metamorfosis ¿No? De una bestia En un humano O viceversa En este caso Pero con toda esa parte Omitida Si es que Lo que tú quieras Aquí no van a la busca Y la caza De quién es Y dónde está El hombre lobo Aquí el foco está En otros Topics Aquí Esto no es un hombre lobo Y simplemente Han quitado la transformación No No Ya hemos dicho Que era algo Mucho más Pero Es de ahí Aquí Es que ni nos importa Si Si se transforma O no se transforma O si ella era O no Y luego Hablaremos de eso Cuando vayamos Al final Pero Hay que seguir ¿No? Con las secciones O me la tengo que saltar También No sé ¿Qué secciones quieres ir? Aquí hay Aquí hay un guión Hay un guión Pues Hombre Ahí te va a hacer Y te va a hacer la pregunta Pero si es muy pronto Prepárate La respuesta En inglés Es que íbamos una hora Claro Claro Es que íbamos Con el horario inglés Pues Prepárate La respuesta En inglés Pues es la hora Melani Is going to ask you Es la hora Del Mel Rey Pero no le digas Lo que tiene que preguntar Pues me ha encantado La noche del demonio La he disfrutado muchísimo Además Dan Andrew Es un actor Que me gusta mucho Y está llena De cosas Fantásticas Qué personaje El del doctor No me acuerdo ¿Cómo se llama? El de la hipnosis ¿No? Yo la vi hace muchos años En la película Hostia En la noche del demonio Aparece Una actriz Que luego También no me suena de algo No recuerdo ahora No sé quién es Ella Aparece Aparece Ah no Eso es en retorno al pasado Aparece una actriz Que tiene que ver Con alguna O con esta película O con alguna película Que hemos comentado hace poco En la noche del demonio Creo Peggy Cummins es ¿No? Peggy Cummins Claro Peggy Cummins ¿Quién es? Es el demonio de las armas Sí Claro Sí, sí Ya sabía yo Que Sí, sí Hola Hola Hay que hablar Un poco de Un poco de musuraka ¿Eh? No Puedes acabar Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Ok Catwoman So Overall I thought it was a good story And the production And the direction Was reasonable I thought the best aspect Of the movie Was the psychological Intensification Of the movie So I wouldn't Necessarily have Classified it as horror But I guess You know If it was If it came out today It would be classed Under psychological And I like The use of The shadows To signify That there is Some kind of Dangerous animal Around So my favourite Scene Was the pool scene I think that was The most Thrilling part Of the movie And there wasn't That Like what you got In The Wolfman That followed The previous year When you had That nice Conversion Into the Into the Into the Wolfman Which I have to Say I prefer So it wasn't Grotesque in any Way Or So it was all Sort of The production Was very much You know Gentrified You know It was very Pleasing And it wasn't Gory And However The acting Of Simone I mean She couldn't Convince her Husband That she'd Come from This ancient Civilisation And He was Very westernised Thinking that It's just Baloney And it's It's just Hearsay Storytelling And You know To forget About it And when you Think about it At the end Of the movie When she died There wasn't Any body She disappeared That's The thing That I wanted To discuss Because I I cannot Tell what's In the end I think There is A panther In the end But I'm not Sure But the panther Is the one Which was released Because the panther When it jumped Out It hurt her And then it Got run over By a car Yeah But I don't I don't mean That I mean The other one The one Which is seen On the floor When the two Characters Of the husband And the friend Say Say She didn't She didn't Lie to us And they go And then you see The body Of Irena But you Cannot Say If it's A panther Or the black coat Or whatever It is You know So I guess It's that So it's that Open-endedness That sort of Is thrilling And they Left a lot Of it To the Imagination That's why I said It was More of a Psychological Film Rather than Because the Way I Interpret it Was You couldn't Really tell Whether it Was the Panther That had Been Mowed down By the By the car Or it was Her body Or whether She turned Into a Panther In the End So in The end What you See You cannot Tell what It is You don't Know if It's a Panther Or it's A coat Well Technically If she Was really A panther There should Have been Two panthers Yeah Lying in The street Yeah If she Was a Panther Then it Would have Been two Panthers Because the Panther Jumped out And then Got mowed Down by a Car So technically You know If she was A panther And the Panther Had scratched Her And I Don't Think the Panther Hurt her That much I think She just Disappeared Because She was She was She was Injured By the Psychiatrics Sworn She was She was Killed By the Psychiatrist She was Killed By the What? By the Psychiatrist Oh Was she Injured Was she Injured By the Psychiatrist She was Killed By the With the Sword Of the Psychiatrist Oh Right Okay So he Actually Used the Sword On her Yeah But then She appeared At the She let The She was Injured And she Went to The zoo And then She opened The cage Yeah So where Was her Body then That's what I am asking You If you See This As Her body Or You see A black Coat Or you See What is That you See On the Last Shot Of the Movie I think It's the Panther That came Out of The That was Mowed down By the By the No but There is But there Is You have To see See it Again There is Two Two bodies One which Is run By the Car And it's Below the Car And the Other body Which is In front Of the Cage In front Of the Cage I have You know So there Are two Bodies Yeah The question If The body Which is Not the Panther Who ran Out of The cage Is Irina Is a Panther Is a Coat I think It's Just a Coat Okay I think It's Just a Coat Okay It's It's A Metaphor It's A Metaphor For Her Possessiveness Her Jealousy And She Was A Stalker And And that's What Panthers Do You know And She Wasn't Much Liked By Animals Either And You Could I Guess Throw That To The Wind And Say Well It's Evilness Coming Out And What Have You But You Know One Cat Recognizes Another Cat And You Know The Panther Didn't Really Recognize Her As Another Panther And It Didn't Have An Affinity To Her And It Seems As Well Throughout The Whole Of The Film The Only One Person That Had An Affinity To Her Was The Guy Nobody Else No Other Human Had An Attraction To Her And Even On The When They're All Sat Around And They're Having The Meal And Everything People Thought She Was Weird And Odd And So I Do Respect That Film Has Gone On To Influence Other Movies You Know Rosemary's Baby The Remake In The Return Of The Cat Woman You Know It Has Its Influence And It Has Its Place However I Didn't Find The Actors Convincing And I Remember That Part In The Film Where He Was With This Other Woman This His Friend And They Were Going Round The It Was A Museum Or Something Was It A Museum And He Told Her Oh Go To The Front Entrance And Go And Do Your Own Thing And I I'm With This Woman And My Friend And We're Going To Do This And To Be Honest You Know Any Woman Would Say You Know I Wouldn't Be A Panther I Turn Into The The Gold The Gold May Lion You Know The Lion That Roars At The Start So No I Didn't Really Find That Was A Nice Thing To Do And He Was Obviously Having A Relationship With This Woman And You Know So All In All I'd Give This Film 7 Out 10 There's A lot Of You Know I Was Watching The Film And I Had Mixed Feelings About It Throughout The Whole It Was Your First Time Yes My First Time And It's Really Funny Because Other Films That Have Taken That Whole Cat Theme The Cat Woman Attracts The Cats Attracts The Animals But In This One They Didn't Like Her Very Much So Don't Know Whether It's The Evil Side Of Her But Yeah That's All I Have To Say But I Think It Was Just A Cult Okay Does Anybody Want To Challenge Me On That One The Cult Did You Really Think She Was A Panther Don't Know You Don't Know You Don't Know I Think Irena Doesn't Like To Be A Cat Then It's Impossible She Attracts The Cats Because He's Not Um Um Thing No Se Como Es Frigidez Como Es Frigida In In English Frigid Frigid Thing Thing Possible Do You Know What It Means Frigid I Don't Know If Exists Someone Who Sexually Repressed Okay Then Is Difficult It's Also Difficult For Her To Attract Cats Because She Doesn't Know She Doesn't Want To All She's Not Able To Have Sex With Anyone What About You Oriental Paris Yep For Me She's Not A Panther For Me No She's Not Panther For Me Either Yeah I Agree I Think It's More Psychological Reasons Behind That But I Don't Know The Movie Have A Lot Of Meanings I Think And It's Very Interesting Yeah Yeah Adios 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 Chao I Nunca había encontrado la posibilidad de hablar de frigidez en inglés No, yo tampoco No había surgido la ocasión A veces sé que la respuesta sencilla es la más adecuada Sí, 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 no más adecuada Sí, ya volveremos a esto del final Bueno, tenemos nueve minutos Pues hay que hablar un poco de Ya está Un momento culo del Califa No, bueno Le decía de hablar un poco de Nicolás Musuraka Que es el director de fotografía de la peli Que es el director de fotografía de Retorno al pasado también Y que Bueno, aprovecharlo un poco para hablar De 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 Como Lo que había comentado antes De De Tugner y la iluminación ¿No? De Que a él le gustaba mucho Uno Los exteriores Cosa que caracteriza Por ejemplo El retorno al pasado Que es una película de cine negro Donde Curiosamente Hay muchos exteriores Le gustaba mucho Si era En estudio Los interiores Que fuesen Lo más Naturales Posibles En términos de iluminación Es decir Que siempre Por ejemplo Hubiera una ventana Con la que poder iluminar Como si fuese una habitación real Que no hubiera focos en los techos Para que los actores No estuvieran ahí Abrazados por los focos Y Y El empleo este Conceptual Del claro oscuro Que aquí Es brillante Y en muchas otras De sus películas también Aquí de la mano De Musuraka Hoy he visto por ejemplo Berlín Express Con Lucien Ballard Bueno Trabajado con directores De fotografía Fantásticos Este uso De De las luces Duras Un poco También Deudoras Del expresionismo ¿No? Pero como él buscaba siempre Pretextos Para iluminar De esa manera ¿No? Las escenas Ya fuera Pues Esta escena Tiene una lámpara Esa lámpara se cae Y entonces proyecta sombras Sobre las paredes ¿No? ¿Cómo él trabajaba Yo creo Mano a mano Con Con los directores De fotografía Para Para crear ese aspecto De la iluminación Que para él era capital ¿No? En sus En sus películas Importante lo que dices Porque es muy Hitchcockiano Lo que hace Turner Con esa voluntad De mostrar La fuente Siempre ¿No? De luz Y no Inventarse una luz Que no sabes De dónde De dónde viene ¿No? Y la verdad Es que ahí Hay una mano Genial De Musuraka ¿No? Porque Es espectacular Es pintura Casi Hay un plano Muy sorprendente Y precioso Que hay Creo que ya casi Cerca del final Que salen El marido Y Alice Salen a la calle ¿No? Y Hay como A través de la puerta Hay una luz Muy potente Que sale afuera A la calle Con una neblina Es un plano Súper Súper chulo Muy precioso Sí Está lleno Creo que La película De planos Donde Decías antes Lotar El inicio De la película El inicio De la película Cuando llegan Bueno El inicio De la película Es este plano Más o menos ¿No? Fantástico Además Que primero Se la pantene Luego En el mismo Movimiento De cámara Encuadran A Simón Simón Pero ella Cuando Cuando está Están delante De la puerta De Bueno Primero Están delante De la puerta Del Apartamento La puerta Tiene una forma Que luego Además Con las luces Que proyectan Sombras Es como una jaula ¿No? Representa La otra jaula En la que vive En la que vive Irena ¿No? Que es La otra Pantera Enjabada De la película ¿No? Está llena Llena De planos Fantásticos Yo creo La peli Y muchas De las pelis De De Turner Más allá Del ciclo Con Van Newton Sí A veces Tengo la impresión De que vemos Más cosas De las que Nos quieren Mostrar Pero es lo que Tiene Al analizar Una película Y al arde Ya Dos horas ¿A qué te refieres Exactamente? A lo que Cada uno Interprete Que para eso Hoy es un programa Ambiguo Pues nos vamos A las escenas Favoritas Porque como hay Tantas Cositas Que nos han gustado Vamos a ver Quien le pisa Al host Su escena Adrián Dale lo que pueda No repitamos Cosas que hemos dicho ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Con qué te quedas? ¿Empiezo yo? Sí, Adrián Me había apuntado Cuatro momentos Cuatro escenas Por si acaso Cuatro Que me han encantado De la película Pero bueno Yo me voy a ir Al más icónico De la película Que me encanta Siempre me ha fascinado Esa escena Que es el momento De la piscina Ha elegido Mel También, ¿verdad? La escena favorita La de la piscina Sí, coincido Con Mel Porque me parece Una escena A nivel de terror Me parece No sé Muy sugerente Cómo juega Con las sombras Y las luces Con el juego De la piscina Reflejándose En las paredes La sombra del gato Ella aterrorizada Dentro de la piscina Un lugar donde No estamos acostumbrados A pasar terror Por lo menos Hasta el momento Del estreno De la película Y me parece Una escena Genial Y yo creo Que la más icónica De la película Es que no la ves venir ¿Verdad? Es algo que no te espera De repente Uy Piscina Ella en traje de baño Y además Con esa vulnerabilidad Del personaje de Alice En ese traje bañado Era un personaje fuerte Era una mujer fuerte Que sabe lo que quiere Que iba a por él Muy paga fantasía Que fuera Pero era un hombre casado Me hubiera gustado ver En la taquilla ¿Cuántas mujeres Hicieron esta película grande? Que me da a mí El poco Que fue un boca a boca Bueno Parece ser que en esta escena Hubo muchos gritos O sea Esta escena fue de las que Realmente impactó Y contribuyeron Al éxito de la película ¿No? Un momento de De verdadero terror Por mucho que tú digas Que no lo es Pues en su época Esta película generó O esta escena Por lo menos Generó terror y gritos Que acompañaron A la protagonista En la piscina Esta escena En la piscina Es extrañísima Me encanta Pero es rarísima El edificio Se mete ahí No tiene pinta De gimnasio Habla con una tía No hay nadie más Por la noche Y baja las escaleras Se mete en una piscina ¿Qué es ese sitio? ¿Qué es? Es curioso Es otro espacio De esos Fantásticos 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 En todos los sentidos ¿No? Del fantástico Bueno esa escena La replicó Sí que literalmente Radar ¿No? En la peli No es a la pantera En los remakes Le quitó el bikini A la chica De manera bastante gratuita Me imagino Y bajó la cámara Al agua Pero Pero Todo el juego De aguas En las sombras En las paredes Que queda Esa especie De mundo Irreal ¿No? Lo replicó No solo él Sino Pero es que era una piscina No era de estudio Es que esa piscina Era una piscina Era una piscina De un edificio O sea Una piscina real Es que está rodado En una locación real Y otro ejemplo De espacio público Convertido en En un extraño Universo Que en esta ocasión Pues sí Pou En esta ocasión Sí que es Terrorífica Esta secuencia ¿Te la ha pisado Pou? ¿Te la han pisado ya? ¿O qué? Bueno Yo tenía apuntadas Cuatro o cinco Por si acaso Y esta era una de ellas Obviamente Pero no es la que yo iba a decir Profesor ¿Qué vas? ¿Con qué te quedas? Pues yo me quedo Yo me subo al autobús Y me quedo ¿Por qué te quedas con el autobús? Porque es muy Efecto bus Porque es muy Ya pero Hasta entonces no existía Efecto bus Ni esa técnica Que lo cambiaron Lo inventó Mark Rock Mark Rock Mark Rock Lo inventó Claro pero Entonces No Es porque te recuerda Hisco Por esos planos Detalles de los pies Caminando De la persecución Hay algo ahí Toda esa secuencia Me parece Fantástica En todos los sentidos De montaje De escala de planos De encuadres De los personajes Entrando y saliendo Del sonido Como descubre Val Lewton Barra Jacques Tourner Que Se pueden sugerir cosas Mediante el sonido Y no mostrando El objeto De La fuente Del terror Pero en realidad Me quedo Esta escena Por todo esto Pero por dos cosas Una porque Lo que dice ella Cuando se sube Al autobús Creo que condensa Condensa Casi toda la película Y lo que nos preguntamos Todos Ella entra Y le dice Al chofer Did you see it? Y creo que ahí Está todo Que es lo que nos Estamos preguntando Ahora hablábamos Del final Y pues seguramente Nos quedaremos Con esa pregunta El did you see it? El autobús se va Y vemos esas ramas Moviéndose Insinuando Que ahí Que ahí está el monstruo El espectro El fantasma Está ahí Y de alguna manera Nos enseña Que Val Lewton Seguro que no fue el primero Pero Pero si uno de los primeros En descubrir Que había otra manera De dar miedo Y de provocar ese terror Que es Apelando a la imaginación Del espectador No mostrarlo Y llevar al espectador A lo más oscuro De sí mismo El did you see it? Es muy cuco Porque luego hay otra escena En la que se ve En la que se ven Pues unas Unas ovejitas O unos carneros muertos ¿No? Ah sí Esa escena Cuidadines Con esa escena Esa escena Tiene miedo Le doy esta semana Un libro De la gran Pilar Pedraza Sobre la película Y su teoría Sobre las escenas Que es una escena Imaginada Por Imaginada por Irene Entre otras cosas Porque Donde se ha visto Que en Central Park Haya pastores Con un rebaño De ovejas ¿No? Es absolutamente Yo interpreto Que es el zoo Pero bueno Ovejas en un zoo No es el zoo Es Central Park Es donde se están Por donde se están moviendo ellos Como he dicho antes Bueno Pero el zoo Está en Central Park Podría Podría ser Hay un zoo En Central Park Yo entiendo Que es el zoo Yo De hecho yo no sé Ni que está En Central Park Yo cuando veo eso Ah mira Los animales Pues mira Bueno En cualquier caso El geoparto Se ha desahogado Se ha Desahogado Sea el zoo No Es como Muy poco Pero sí Mira esa escena Cada vez que vemos animales Está siendo el zoo Menos La escena Que yo Imaginada Porque también Nos vamos pisando hoy Pero voy a la escena De referencia Que a Poe Sé que le gusta mucho Que es los pájaros Pues en ese momento También así Donde La psique Como dice la abuela Es que los animales Bueno la abuela La propietaria La señora Perkins Que está echándose la fiesta En la maca Y dice Ellos captan La psique De las personas Cuando entra Cuando entra La Serbia Ahí la Serbia La protagonista Con el El Pagafantasy Y se ponen Todos los animales De la pajadería Los monos Los gatos Los perros La que se lía ahí Que tienen que salir afuera Pese a que está lloviendo Pese a que está lloviendo Tienen que salir afuera Porque no No pueden escucharse Otra escena Muy curiosa Muy curiosa Sí, sí Ya está Ya me toca a mí Hostia Me habéis dejado Ahora tengo que decir ¿Has dejado? No, no ¿Qué te hemos dejado? A ver Pou A ver Se quiere ir a ver el fútbol Bueno, te recuerdo Que también Ya, pero yo Yo no lo voy a ver O sea Pero bueno Lo vas a escuchar Bueno, pues Hostia Es difícil Vale Déjame decir Dos momentitos Ah Es difícil Ah, vale Vale Bueno Yo el que había elegido Como primero Pero luego me lo he repensado Mejor Pero bueno El que había elegido Primero es el momento En el que En la noche de bodas En la noche de bodas La nieve Uniprosente Antes de entrar Cuando Antes de entrar en el piso Ella le dice Va a ser que no hoy Porque tengo este problemita Pero luego arriba Hay Hay un intento de ella Por abrir la puerta De la alcoba Que le están Fuera Y entonces Vemos a ella Arrodillada Delante del pomo Que intenta abrir la puerta Y al fondo Vemos la ventana Que está nevando Copiosamente Y se oye el rugido De la El rugido de la pantera Entonces ella Tiene ese momento Como de Hostia Quiero intentar Salir de Esta represión Que llevo Por la razón que sea Pero no No puedo Por esa llamada De lo atávico Que representa El sonido El sonido Es Es brutal En esta película Y en el cine General De De Linton Con Turner Y después También en el cine De Turner Me gusta mucho De ese Ese momento Y me gusta mucho Cuando En el momento En el que Le dice que ya Se divorcia Ella se tumba En el sofá Y dice Esa frase Maravillosa De De que Me gusta la soledad O algo así Como aceptando Ya su Su Condena Su carácter Espectral Como decía Lothar Y rasga Rasga el sofá Me gusta mucho Ese momento Porque es muy Trágico El personaje De ella Si yo también Tenía ese plano El plano Detalle De la mano Que deja la zarpa Ahí Del sofá Me gusta mucho Ese detalle Porque es la condición Natural Es 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 lo que al final Se impone Lo que es ella Y ese final Ese final Que Melani Creo que está un poco Confundida Pero Vemos al Leopardo Al 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 alegórico Y al Literal Que los dos Perecen En una misma En una En una duplicidad En un efecto Espejo En el cual Pues uno sin el otro Pues no tiene No tiene sentido ¿No? Los dos Curiosamente Perecen Como si fueran Una única unidad Porque lo que sí Es verdad Y está filmado Y se ve Por mucho que estemos aquí Con la metáfora De la alegoría Es que Es que El leopardo Sale de la jaula Le pega un zarpazo Perece Por un taxi Que lo atropella Y le cambia Memos de plano Y se ve a ella Que La habíamos visto Caer Y que Su cuerpo Pues Está transformado En un No vemos Transformación Vemos El cuerpo De un leopardo Muerto Pero eso es lo que Yo quería preguntaros Que habéis visto Exactamente Pues yo Tal como lo estoy contando Tú has visto Una pantera ¿No? Tú ves una pantera Yo la veo Yo veo la pantera Yo no veo Yo también Yo no veo A la protagonista Yo no la veo No ves a la protagonista Y no ves un abrigo negro Con una forma indefinida Y te quieran jugar Con las sombras Y te quieran jugar Con la ambigüedad Yo también A mí también me ha parecido Que es una pantera La ambigüedad Lo hubieran filmado De otra manera Los demás Que habéis visto Por eso dice que también Y tú Adrián también ¿No? ¿Os referís Al abrigo? Al último plano Donde se ve ella muerta Delante de la jaula Sí Tú ahí ¿Ves una ¿Qué ves? ¿Ves una pantera? ¿La ves a ella? Yo veo Una forma Indefinida Yo veo Una forma Humana Tú ves una forma Humana Tirando indefinido Pero Claramente humano Tirado en el En el suelo Yo no Yo veo Una pantera No yo también Literalmente Eso es lo bonito De esta película Como juega Pero Adrián Tú no te confundas Es no cuando sale la pantera Y que le da alzarpazo Y ya cae Y vemos que ya cae Y está tirada al suelo Es cuando Al final Es al final Cambiamos de plano Sí Que viene el Pagafantas Con Alice al zoo ¿No? Y ven Y ven en el suelo ¿No? Ahí no Ahí que ves No ves a la actriz En la misma postura Que ha quedado Con las manicas así Como un gatito Sino que ves una cosa Que es negra ¿No? Y que tú Tú te has visto Como algo amorfo Y Ricardo y yo Y luego Yo veo la pantera Tenemos un felino Real ¿No? Tú ahí ¿Qué veías, Adrián? Ojo Sí Él ha visto algo Indefenido Que podía interpretarse ¿No? La pantera Sí que la he visto Cuando la atropellan Cuando la atropella El taxi Que está ahí Bajo las ruedas ¿Pero tú la has visto En Blu-ray ¿O en qué calidad La has visto? ¿Tú cómo la has visto? Con el enlace Que pasó Pou Mal No la has visto En una pantalla Claro De 75 En Blu-ray Mal Exacto Pues tendría que ir a tu casa Tendría que ir a tu casa Tienes que pillar un vuelo Y venirte aquí El profesor Se la está revisando ahora Pero antes de eso Me gustaría comentar Lo que pasa justo antes Que es El encontronazo Que tiene el psiquiatra Con ella Con Irena Dice No te tengo miedo Y voy a Voy a demostrarte Que esto no es cierto ¿No? Y la besa ¿No? Por eso Por eso Es una película Feminista Por eso Es una película Donde las mujeres Toman el poder Pero me parece Vaya golfo El psiquiatra Hombre Pou ¿Cómo? Hombre Hombre Pou Donde os ha visto El psiquiatra ahí Intentando beneficiarse A su paciente Menudo listillo Menudo listillo Muy feo O sea Preparándolo todo ahí Cuando Venga Sí, sí Cuando el otro Le da vía libre Ya hace sus tejemanejes Me dejo el bastón No sé qué Hombre Un golferas El Tom Kong Y en la cafetería Diciéndole Es verdad En la cafetería En el triángulo De los tres fantásticos Diciéndole Tú No tienes responsabilidad Legalmente Estás cubierto No Has hecho lo que has podido Exacto Exacto Pero más allá de eso Me parece maravilloso Cómo solucionan La transformación Entre comillas Con ese plano Al rostro de ella Ennegrecido Y ese brillo En los ojos Y la cara Acercándose Al psiquiatra Ese plano Me parece Me parece maravilloso Cómo solucionan Entre comillas Esa escena De transformación Que se queda otra vez En algo ambiguo Como todo en la película La pena para mí Es que Justo después de eso Se ve la pantera Como también se ve En el despacho De los arquitectos En esa escena Tan un poco Yo creo Choteándose En el cine De la universal Con el El marido Con el cartabón Y la escuadra Haciendo un crucifijo En plan Va de retro Satanás Ahí está Un poco Yo creo Tendo un poco De referencia Al cine De la universal Pero en esos Dos momentos Independientemente Ya de lo que Veamos al final Es donde se ve La pantera No sé Si de manera Subjetiva Yo creo Que no Que los puntos De vista Quizás En la escena Del despacho El punto de vista Corresponde a ellos Y pueda entenderse Como una Sugerencia Una autosugestión Pero el punto de vista En el apartamento Es un punto de vista Externo A lo que está ocurriendo Ahí se ve La pantera A balanzarse Realmente Sobre Sobre El psiquiatra A diferencia De la piscina Donde lo que veíamos Eran las sombras Hechas por el puño De De Jacques Tourneau Pero sí que hay Un momento Por lo menos Donde Se ve La pantera Que para mí Es un fallo De la película Es algo que le resta Un punto Como el final Si realmente El final También lo es Que es lo que A mí me ha parecido Pues sí Una lástima Podría ser Más Ambigua Porque a lo mejor La estamos haciendo Nosotros más ambigua De lo que De lo que Tenía De lo que Querían que fuera Porque es verdad Que se ve Se ve la pantera Ahí En esas En esas secuencias También hay que decir Que Supongo yo Que bastante Mérito Fue hacerla Del inserto Bueno Pero ahí no la muestra Hay muestra Solo la sombra Pero fíjate No querían imponer La sombra Claro Pues con razón De más Pensar Que Las panteras Que aparecen Después Son algo Un peaje Que tuvo Que pagar ¿Entiendes? Por eso Llaman la atención Pero puede ser Por esto Puede ser Por esto Bueno Tengo el profesor Ya que Lo veo Que se me va Pues La culpa es tuya Claro Sorry Es tu equipo Eres el host Ha marcado El Barça Ya Los dos Han marcado Los dos Estamos perdiendo Un partidazo Lota No Él no Él no Pues venga Nos vamos A las A los mexicanos Diciendo Esto que No No lo estoy viendo Pues venga Va Las notas Venga Las notas Y dinos Quien va hoy De host Porque No tengo ni idea Igual Ya te lo digo Claro Vale Pues Pero primero Las notas Va Pues Voy a empezar Yo Adrián Creo que empiezo yo Ya si hacemos Escalera Yo la había visto Mucho tiempo La he vuelto A revivir La he vuelto A ver Con ojos De cineforum Pero A Melanie No le fascinó A mí La verdad Es que Tampoco Me ha llegado A fascinar Esto va por Barrios Y Todo lo que hemos dicho Pues sí Lo banco Como dice Nuestro amigo Zerf Lo banco Pero Pero Pues no es una película De las que yo Porque es verdad Le veo poco Le veo A mí me gusta mucho La autoría Le gusta mucho Y es que al Jax Este Tanta elipsis Y tanta cosa En off Y no sé Hay algo ahí Que Es que no le veo 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 Estilo Que conecte conmigo Es como que Es otra película De grandes artistas Que le han hecho La película Empezando Newton El 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 Composición O sea Todo Todo Porque lo hemos dicho Toda la gente Que tenía A nivel técnico Y artístico Era 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 muy cracks Estos de la RK Y Es que hasta La protagonista A mí A Tuna La verdad Yo no le veo Yo no le veo Pues Yo le voy a poner Lo siento Un Siete y medio Hace Un discurso De ponerle Un cinco pelado Y luego Le pone Siete y medio No sé En fin Tú mismo Adrián Esta escalera Sigamos Venga Pues A mí me gusta Mucho La película Me encanta Me parece innovador Para la época Como rompe Con el terror Que se había hecho En los años 30 Y opta Por otra Perspectiva Más psicológica Más ambigua Y yo creo Y yo creo Y yo creo que La película Técnicamente Como va jugando Con las luces Las sombras La psicología La psicología De los personajes A mí me gusta Me gusta Bastante La película Y sí que me gusta Un poquito más A lo mejor Yo anduve con un zombie Por No sé Me atrae mucho Todo el tema Del vudú Y bueno Cómo lo trata La película Pero bueno Igualmente A mí me gusta Mucho La mujer pantera Y le voy a dar Un ocho y medio Un ocho y medio Profesor A mí me parece Una gran película Una película Muy importante Donde Bueno Parece que alguien Descubre que el terror Podía ser Otra cosa Me gusta muchísimo Le pongo Un nueve y medio Vaya escalera Pues sí Es el tope De la escalera Porque yo El nueve y medio Se lo pondría A yo anduve Con un zombie También Porque Sí Como host Te vas a cargar Tu propia escalera Me voy a cargar La escalera Solo tienes que Solo tienes que Poner un nueve Cincuenta y cinco No No voy a poner Un nueve Cincuenta y cinco A mí me Me falla Un poco Para que la película Fuera perfecta Que se vea La pantera Entiendo que Ya bastante hicieron Con todo lo que hicieron Con esta película Como para que no sea Una película sobresaliente Pero Si la hubieran culminado Si no Si hubieran podido Que no hubiera salido La pantera Eso en Yo anduve con un zombie Creo que lo consiguen Consiguen mantener Esa ambigüedad Absoluta Hasta el final Pero es una película Que me Me ha enamorado No entiendo Que digas Que los rasgos Dos de los rasgos Estilísticos Más Característicos De turner Como autor O artesano Lo que sea Que lo consideres Digas Que no No te No Que justo eso No te parece Un rasgo Característico Pero bueno No acabo Entiendo mucho Pero a mi Si que me parece Que es un Un director Que tiene Un estilo propio Y un universo Propio Que llevó Más allá De sus películas Con Van Lutton Y más allá De los técnicos Que colaboraron aquí Pero vaya En concreto La mujer pantera Pues me parece Una película fascinante Y le pongo Un 9 Y ya está Hasta aquí Hemos llegado ¿No? Pues hasta aquí Cat People Cineforum People ¿Qué le vamos a traer A nuestros Followers Para la próxima semana? Bueno No lo sabemos El que El host es Quique Si tú No tienes Ninguna Noticia Yo no voy a Dar ningún titular Ya no os lo dirá Él Pero el host es Quique Y Quique Me consta Que la semana que viene Sí que estará Bueno Bueno Por lo tanto Por lo tanto Nos lo dirá Os lo dirá Cuando Cuando Considero oportuno Yo decir que ya lo sé Exacto Es lo que quiero decir Yo lo sé El señor El señor Está muy gatuno Y lo sabe Yo lo sé Yo lo sé Porque Como hice La semana Anterior Yo me voy al pueblo Mañana Y necesitaba saber Si tenía que buscarme Material Y le pedí a Quique Que me pasara El chivatazo Entonces yo sé Pero si entiendo Que no ha dado Ningún Mensaje oficial Yo no lo voy a decir No Solo diré que Pero podrías decirlo Para la audiencia No No Que lo diría a Quique Porque igual Yo qué sé Esta noche Le cambia el aire Y decir otra cosa Pero Bueno Que nos envíe Que nos envíe otro vídeo Junto a las gallinas Claro Exacto Que envíe otro vídeo Para insertar Para anunciar la película Que viene Sopa de ganso Va a traer sopa de ganso No sé yo Si te va a gustar tanto La película Que va a traer Hola 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 Bueno Madre mía El gatuno de Poe Cómo lo sabe Ya Ibas a hacer un pequeño spoiler Ibas a decir No Lo único que puedo decir es Bueno Ya lo he dicho un poco Que a alguien le podría gustar Más o menos Pero bueno No hace falta Ya lo dirá Quique El continente Lo vas a decir Poe El continente No 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 digo no El continente Si no 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 Es un cambio Digamos De Un cambio Con respecto a esta No es el mismo continente No es en blanco y negro Bueno Es diferente Es otra cosa Hay que ir variando Bueno Tiene por un No somos cochechosos de nada Porque vamos Siempre Subiendo Bajando de época Vamos Las tocamos todas Algún día Podríamos hacer Eso Algún estreno Reciente Lo único Que El único pero Que alguien puede decir Siempre Un día Alguna película Si la gente Está esperando Oye Ir al cine Y la comentáis Esas que todavía Están en cantele Bueno Pues Pues nada Que disfrutéis Me voy volando Venga Venga Que gane lo mejor Buena semana No 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 Que gane lo mejor